Primicia de los martes emergentes suena tremendo ¿Cómo se llama el tema? Se llama Lendelón Vamos a escucharlo Me cruzo con un gato negro De camino al salón Voy caminando lento Hay niebla Toda a mi alrededor Hay tres borrachos en la mesa Jugando al camaleón Lo hermoso llega con mi copa El día del juicio es hoy Si todo se derrumba ¿Qué queda por hacer? Tomar un trago largo Y tratar de no enloquecer No voy a preocuparme Me quedo en un rincón Fumando un pucho Como Lendelón La calle quedaron desiertas El fuego se apagó La gente se encerró en sus casas La tormenta cayó Siento que el mozo Me despierta Me despierta La hora ya llegó Mejor ir abriendo el paraguas Que rezarle a algún dios Y si todo se derrumba ¿Qué queda por hacer? ¿Qué queda por hacer? Tomar un trago largo Y tratar de no enloquecer No voy a preocuparme Yo me quedo en un rincón Fumando un pucho Como Lendelón Fumando un pucho Como Lendelón Fumando un pucho como aléndelo Fumando un pucho como aléndelo Si me tapa la ola, si viene el revolcón No voy a tener miedo, siempre fui bien cabezón Y si se desploma el cielo, me quedo en el balcón Fumando un pucho como aléndelo 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 Amén.